... Buen día, Claudia Ormaechea, diputada del Frente de Todos. Buen día, aquí estamos en la mañana de 7.0, en el Día del Militante, nada más y nada menos. Sí, en el Día del Militante. Y ha ampliado todos los militantes, todos los que de alguna manera trabajamos por alguna causa, por los derechos de grupos de personas. Así que, sí, un día muy especial. Creo que es un día muy especial en todo sentido. Y también en lo que se va a tratar dentro del recinto de la Cámara, que vamos a tener una sesión muy larga otra vez. Bueno, larga pero provechosa, esperamos, ¿no? Porque a mí me parece que el proyecto de aporte extraordinario de las Grandes Fortunas es un proyecto que, si bien es cierto, tiene la autoría de los diputados Heller y Kirchner, Máximo Kirchner, es un proyecto que viene de abajo hacia arriba, ¿no? En ese sentido de que ha sido un proyecto que de alguna manera ha instalado la militancia, la militancia social. Y el pueblo argentino, en definitiva, se trata de distribuir las cargas en la crisis generada por pandemia y herencia macrista, ¿no? Justamente. Y además, bueno, muestra una vez más que lo que se dijo en campaña y lo que nuestro presidente dijo en el momento de la apertura en el Congreso, el primer día, aún con todos los esfuerzos que se están haciendo y con las dificultades que se tienen por la pandemia, primero por cómo quedó el país después de los cuatro años de Macri, pero fundamentalmente además después lo que se agregó con la pandemia. Y que muchas veces ha pasado ya tanto tiempo y es tanta la necesidad de que tenemos todos de que esto termine, de que esto pase, que a veces se analizan las cosas sin mirar el contexto y sin mirar lo que significó este contexto y lo que está sufriendo muchísima gente a raíz de la pandemia, de no poder trabajar, que a mí entender, a mi parecer, debería haber surgido espontáneamente y no tener que buscarse y lucharse y llevarse al recinto. Realmente creo que muchos de los empresarios o de las personas que los alcanza este proyecto deberían haber actuado... Lo que pasa, diputada, es que si hay algo que conocemos en la historia reciente incluso del pueblo argentino, es que la clase dirigente en la Argentina no es muy solidaria que digamos, diría que es todo lo contrario, ¿no? Sí, pero no es solamente la clase dirigente. La situación que hemos vivido en la Argentina y en el mundo ha sido una situación muy particular, única. No estábamos ni preparados, ni formados, ni con idea de cómo iba a seguirme, de cuándo va a terminar, ni de los alcances, ni cómo vamos a terminar saliendo económicamente y los trabajos. El otro día a mí me preguntaban, Claudia, ¿cuáles son los temas para vos importantes post-pandemia? Entonces yo les decía, como dirigentes gremiales, porque yo estoy desde ese lugar en el Congreso, yo estoy desde la representación de los trabajadores y las trabajadoras, y vamos a tener que pensar mucho en la tan discutida todavía ley de teletrabajo. Vamos a tener que pensar en la jornada laboral y la redistribución del trabajo, porque va a ser necesaria la redistribución del trabajo. Y vamos a tener que pensar en los puestos de trabajo, porque también vamos a tener consecuencias con eso. Entonces, y ni qué decir con el tema cuidados, que va a ser un tema que también va a permitir buscar algo de equidad y de solución, sobre todo para las mujeres que son las que más sufren dentro de situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Y sin embargo, a mí me parece que debería haber una respuesta solidaria, sobre todo de un sector de la sociedad que puede dar para que las cosas sean mejor para los que menos tienen. Y es por única vez, y es solidaridad, tío. Y no sucedió así. No solo no sucedió así, sino que tiene todo un arco, todo el arco de la oposición va a votar en contra. Claro, claro, claro. Claro, diputada, ¿cómo está? Buen día. Sí, de hecho hay un sector de los empresarios, ¿no? Marco Grito, a la cabeza, hablando de rebelión fiscal, ¿no? Exactamente. Que se acerca a un precipicio. Sí, pero además los medios hegemónicos que dan y dan y dan, dicen que somos el único país, que otro impuesto, que esto corre las inversiones. Y todo eso no tiene ningún sentido, primero, que no es el único país. Los países que muchas veces miramos para otras cosas también van en búsqueda de esto para traer un alivio a lo que todavía no terminó, que es seguir ayudando a la gente que no pudo empezar a trabajar, lugares donde la economía no se movió. Entonces la gente, por más que abre sus puertas, va a decir, pero sí, ya está todo el mundo trabajando. Porque muchas veces la respuesta es esa. No, no está todo el mundo trabajando. Todo el mundo está tratando de remar para empezar a levantar lo poquito que tenía. Y los grandes empresas, que son los que podían hacer desde su lugar una demostración de estas, porque no les significa nada, bueno, tenemos las declaraciones que vos escuchaste de muchos. Otros no. Otros han salido a decir que es lógico que sea de esta manera. Y eso también hay que reconocerlo. Sí, sí, sí. Hoy, diputada, hoy es presencial, porque tenía la duda, ¿no? Hoy es presencial y a qué hora comienza. O sea, porque también por ahí se nos puede contar un poco más que hoy se va a votar este proyecto para modificar la Ley de Manejo del Fuego y la Ley Yolamna, que es una capacitación sobre el medio ambiente para los funcionarios públicos. Exactamente. Un gran tema también. La verdad es que hoy empezamos al mediodía. Primero se trata lo de presupuestos que vuelve del Senado, después de que se solucionó el tema ese, vuelve, pero es algo cortito, y entramos directamente en el aporte de Solidario. Y después de la Corte, la Ley de Fuegos, que, bueno, todos somos conscientes de lo que estuvo pasando durante mucho tiempo, pero sobre todo en este último tiempo, en época de la pandemia, que muchos sectores, es cierto que la sequía, y estamos acostumbrados y lo sabemos, como en Córdoba ha pasado en otras veces, que la sequía provoca incendios que surgen naturalmente, no son provocados por el hombre, pero también tenemos la otra clase de incendios que tiene nada más que ver con lo económico y con arrebatarle a la tierra lo que ya la tierra después no puede darte. Y en realidad, y después terminamos con la Ley Yolanda, se calcula más o menos hasta las ocho, nueve de la mañana del otro día. Bueno, seguramente entonces, diputadas, vamos a estar en nuestro programa de mañana, siguiendo de cerca la votación que esperamos sea favorable. Van a contar con todo un pueblo movilizado en caravana, en este caso, en las calles adyacentes al Congreso. Muchísimas gracias, diputada Orma Echea. No, gracias a ustedes. Y sí, creo que va a ser un día muy especial adentro y afuera del Congreso. Así que, bueno, esperemos disfrutarlo mucho. Por supuesto que sí. Hasta la próxima, diputada Orma Echea. ¡Gracias! 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 Gracias.